¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de mencionar al ganador del sorteo del pase de batalla, quiero tomarme unas palabras. Primero, mil gracias a todos los que participaron, a los que me apoyaron, a los que se suscribieron, a los que comentaron, a los que me dieron la visita y a los que le dieron el like al vídeo. Sé que parte de estas suscripciones son por interés, lo sé, dejémonos de mentiras, pero sé que también otra parte lo hace de cariño y que me van a apoyar a partir de este momento y se los agradezco desde ya, ¿vale? Mil gracias por eso. Dos, para los que no ganaron esta vez, no se preocupen que mañana, sábado, va a haber directo después de las 6 de la tarde, hora colombiana, y voy a hacer otro sorteo del pase de batalla, pero esta vez va a ser en vivo, ¿vale? Va a ser totalmente en vivo y ya miraremos cómo lo hacemos, pero va a ser en vivo, así que va a ser mucho más atractivo, diría yo, y más boom de una eficacia. Y tercero, los invito a que me sigan apoyando, perros. Sé que no soy alguien conocido todavía, sé que no soy el mejor comentando, ni editando, ni jugando, porque yo soy más manco que quién sabe qué, pero quiero crear una comunidad llena de amor y de paz. Suena gay, lo sé, pero... el recibir apoyo de personas que están por allá en otros lados, en otros países, eso es algo muy bonito, y quiero seguir en esto, así que... Bienvenidos, bienvenidos a mi canal, y sin más dilatación, aquí está el ganador. Ok, chicos, para hacer todo más transparente, pues lo vamos a hacer desde el ordenador, para que ustedes vean paso a paso todo. El sorteo lo decidí hacer en easypromos.com, es una página para hacer sorteos. Sorteos en YouTube. Organizan sorteos entre todos los usuarios que comentan un video desde tu canal en YouTube, por eso les pedía que me dejaran su ID en la caja de comentarios del video. ¡Del video! O sea, en YouTube. Gracias. Podrán obtener los ganadores y suplentes del sorteo de forma aleatoria. ¡Aleatoria! Como resultado, se generará un certificado de validez que garantiza a tus participantes que el sorteo se ha realizado de forma transparente, que es lo que quiero. Selecciono tu video... Ok, perfecto, entonces, vamos a... Yo ya inicié... Ya creé cuenta y eso, entonces vamos a dar en login. Si ven una pequeña transición es porque esta mierda se demoró mucho, porque precisamente hoy tenía que llover y el internet se me jodió. Ok, perfecto, ya me cargó después de 3 minutos. ¿Dos? ¿No uno? ¿Uno y medio? ¿Algo así? Entonces, vamos de una vez al grano para que nos ahorran. Crear mi primer sorteo. Perfecto, sabredo. Ok, después como de unos cuantos segundos me tocó volver. Entonces, marca o organiza Trevor Pay, que es mi canal. Conecta a tu canal. Ok, pam. Creo que esto de aquí lo voy a... A marcar o a tapar para que no vean la información. Aceptar y cerrar. Ok. Trevor Pay, ahí está mi canal. Entonces, elijo el video donde están sus comentarios. La vamos a continuar. Finalizando el proceso, por favor, no actualices la página. Ok. Después de otro corte por esperar tanto. Terrible. Entonces, reglas, exclusión de usuarios, excluir usuarios. No. Ok, aquí. Número de ganadores, uno. Número de suplentes, uno. Esto es en caso de que el que gane no quiera el premio. Aunque en este caso no va a ser así. Es lógico. Pero me exige mínimo uno. Entonces, le vamos a dar en continuar. Algo muy importante. Aunque un usuario participe con varios comentarios. Solamente entrará en el sorteo con una única participación. O sea, que los que hicieron por ahí spam. Que me escribían y escribían y escribían y escribían. Pues, van a tener simplemente una oportunidad. O sea, cada quien va a tener una oportunidad. Así que le vamos a dar en continuar. Pero, bueno. Estás a solo un paso a obtener. Ok. Al realizar el sorteo, se emitirá un certificado de validez. Que incluye los siguientes datos. Fecha, hora, referencia del sorteo. Y lista de ganadores y suplentes. Ese certificado no se puede eliminar una vez emitido. ¿Ves? No se puede eliminar estas cosas. El resultado del sorteo y el certificado de validez asociado. No se puede eliminar. Y será público y accesible para cualquier usuario. O sea, esto es para que quede constancia de que sí se hizo el sorteo. El certificado generado se publicará inmediatamente en esa página web de acceso público. Ok. Entonces. Yo lo voy a copiar. Y las dejaré por ahí en el video. Entonces. Creo que si le doy acá, ya empieza el sorteo. Creo, ¿no? No sé. Entonces, les deseo suerte, muchachos. Y... ¿Suerte? Ya veremos quién se lo ganó. Ah, no, todavía no. Visualizar eso tengo una prensa a mí. Me gustaría. ¿Para qué? Pero me gustaría. ¿Entiendes? Perdón por mi voz. Continuar. Ahora sí. Creo que sí. Ah, te toca esperar otra vez. Ok. Ok, chicos. Es que esto se me trajo. En fin. Ahora sí. Estamos a un clic de saber quién es el ganador, ¿vale? A un clic. Bueno, creo. Así que, pelados. Ahora sí les deseo la suerte del mundo. Les deseo la suerte del mundo. Así que... Sin más dilatación. Vamos a empezar. 62 finalistas. 3, 2, 1, vamos. ¿Y el ganador? ¿Y el ganador? ¡Soldier Gamer! Ok perfecto, ahora simplemente es agregarlo a amigos Y la demora es que él nos acepte la invitación Ok chicos, después de un buen rato no lo pude agregar Entonces ya me pondré en contacto con él La verdad quería mostrarle cuando le enviaba el paseo de batalla O cuando lo agregó ahí Pero ya les mostraré alguna foto en el directo de mañana El caso es que pelados, muchísimas gracias por estar acá Muchas gracias por participar Recuerda, mañana en directo va a haber otro paseo de batalla En directo, en vivo, live Así que muchísimas gracias por estar acá Disculpen las molestias y disculpad la demora del video Chao, chao